Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar tu sigilo angelical al final de este vídeo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y si quieres, pues echar un vistazo a la lectura del signo de acuario, como es tu otra cara en la rueda, siempre viene a aportar cosas que a lo mejor no aparecen en tu lectura y por algo está ahí. Vamos allá, empezamos por la carta de apego y conciencia y posibilidades y creatividad. Mira, esto es la típica lectura que te dice que no hay mal que dure siempre. La verdad es que no, porque fíjate, aquí hay unas energías buenísimas. Empezamos por la carta de apego y claramente esto no tiene que ser hacia una persona, puede que sea hacia una situación o sencillamente tú estás como de bajón emocional puntual. Esto es algo puntual, bueno, depende de cada uno. Hay gente a la que le dura un rato, hay gente a la que le dura un rato demasiado largo. Aplícalo a tu situación. Es una carta que está hablando de un cinco de copas. Muchas veces viene a hablar de estar buscando algo nuevo hasta incluso antes de terminar lo que estoy haciendo. Es como si, por ejemplo, mi empleo actual es un asco. Entonces, pues empiezo a buscar algo nuevo antes de dejar ir este algo muy lógico. Por lo tanto, pues que a lo mejor tú estás en una situación, empleo, relación o lo que sea, pero que ya empiezas a buscar cómo irte de esa situación y mejorarla. Porque tenemos con este cinco de copas que vienen a ser, vamos a decir, esas ganas de reavivar cierta pasión. Ese deseo, mejor dicho, de reavivar cierta pasión o algo que haya en tu vida. Bueno, reavivar la vida en general. Con la carta de conciencia, pues claramente aquí tenemos una carta que nos está hablando de una apertura, vamos a decirlo así, tu visión, tu manera de ver las cosas, de actuar hacia la realidad, hacia lo que es. Ya sea porque estás activando un sigilo, ya sea porque meditas, ya sea porque hay una persona que te dice algo y haces clic. Tenemos aquí claramente una carta de un elevar. Por lo tanto, sea la que sea esta situación, estás a punto de elevarte por encima, ¿vale? Es como ese sigilo del laberinto, un poquito, ¿vale? Es como el observarlo todo desde arriba y el estar viendo las situaciones desde un punto menos conflictivo, emocionalmente hablando. Con la carta de posibilidades y la carta de la creatividad, probablemente estés hablando con una mujer que a su vez es una madre, para algunos, ¿vale? Y como que tienes el mismo punto de vista con esta mujer, tienes los mismos objetivos y hay un flujo de ideas, ¿vale? Claramente con el fin de ayudarte a la hora de irte de esta situación de apego y tal. Y vuelvo, porque volvemos a lo mismo. Nueva visión y de una energía de aguas de un 5 que habla de conflicto, que habla de bloqueo, que habla de cambios y de la necesidad muchas veces de hacer algún tipo de sacrificio con el fin de mejorar esta situación. Y por eso caemos en ese conflicto emocional puntual. Vamos a pasar a la energía de la curación. Yo sé que lo peor que le puedes llegar a decir a una persona que está en un rato desagradable, ay, que todo es como tú lo ves o todo está en tu cabeza. Eso es lo peor, porque una persona vive esa situación, pero que realmente aquí es como que hay algo que se te escapa o hay algo que tú no estás viendo quizá, signo de Leo. Hay algo que a lo mejor se te está aportando, a lo mejor todo, no sé, sencillamente necesitas que alguien que te entienda o que te aporte, te eche una mano y en esta ocasión no es un echar, no es un ayudar, vamos a decir, de manera física, el que te ayudo, el que te hago, el que te dejo, sino es la energía de una persona, pues como que te está aportando su punto de vista, cosa que está muy bien. Para otros de vosotros, signo de Leo es como que se te abre una puerta mediante, pues esto que te he mencionado antes, se te abre una puerta o sencillamente que tú estás averiguando una nueva manera de llegar a esta energía, de dar a luz, vamos a decir, o de algo nace en tu vida, algo bueno nace y claramente con estas energías tú estás bien, se te ve bien, con ganas de arreglarte, con ganas de salir, con ganas de divertirte, es una energía de Venus, por lo tanto es una energía bien bonita, pero es Venus en la Tierra, Venus en la Tierra, pues habla de esa energía de caprichos, es como vivir bien, el llegar a vivir bien, pero desde ya, el que me cuide, el que me regale unos ratitos, el que esté con mis hijos, el que esté, pues no sé, es como eres un imán, ahora mismo tú estás hecho un imán, lo que pasa es que no te ves como tal, es A por A o por B, vamos a ver ahora, con este tarot que te dicen, en estos días a lo mejor no sé como que estás, que quieres hacer sitio en tu casa, hacer sitio en tu vida, cambiar de horarios, gestionar mejor tu tarea, lo que hagas en tu día a día, es como que se te ve, queriendo pues dejar lo que hay a tu alrededor algo limpio, si hay muchas cosas pues quitarlas, si en tu armario pues hay cierto jaleo pues arreglarlo, que se te vea así, aquí está, aquí señores yo tengo la energía de la pareja perfecta, la pareja perfecta que viene a ser por vivencias, por las cosas que hemos vivido, por los objetivos, por lo que tenemos en común, por cómo queremos vivir a partir de ahora, es una energía bien bonita, volvemos a la energía de Venus en la Tierra, por lo tanto no sé si tú ya estás en relación, pues genial, si no estás en relación pues es la persona que vas a conocer y la verdad es que tengo unas energías espectaculares, espectaculares, este como esté la situación va a mejorar, eh Leo, vamos allá, empezamos por el 7 de Oros, el Rey de Oros, la Reina de Oros y el 9 de Espadas, Leo, aquí hay mucha energía de Tierra, que nos viene a hablar de Virgo, Tauro, Capri, yo no sé cómo está el elemento Tierra en tu carta natal, o hay alguien así a tu alrededor o que para un grupo de vosotros esto a lo mejor está llegando a tratar una situación económica y laboral. Aquí por lo que se está viendo hay una energía del aquí y el ahora, claramente hay una energía del aquí y el ahora, como estoy, estoy observando todo lo que ha ido, a lo mejor que no me gusta mi situación actual, pero es que tampoco he hecho mucha cosa, o he hecho demasiado porque también nos está hablando de la finalización de cierto esfuerzo, o lo que sea un empleo que tú has hecho, pero que no he recibido lo que me es suficiente, lo que equivale, lo que es justo hacia ese esfuerzo que he hecho, ¿vale? Es como llegar a hacer unas horas, pero lo que llevas a cobrar, pues dices, bueno, no, no, es que no, ¿vale? que tengo que cobrar más. Realmente esta situación está mejorando, esta situación se está arreglando, que tenemos de nuevo a la pareja perfecta, ya sea una pareja que te está ayudando a ti, o que tú haces una pareja, pues con alguien aquí, ya sea pues con tu colega, con quien sea, una energía bastante buena, una energía perfecta de cuidarse el uno al otro, la una a la otra, del estar, vamos a decir, unidos por lo mismo, unidos por lo mismo. Por lo tanto, aquí se está viendo como cada uno está, o sea, en la misma dirección, que vamos en la misma dirección, claramente cada uno tiene su manera de manifestarlo, su manera, pues de conseguirlo, de verlo, pero al fin y al cabo andamos en la misma dirección, ¿vale? Es como si vamos a bailar, me apetece bailar, a ti te apetece bailar, pero tú estás con unos cascos y bailando, pues flamenco, y yo voy a bailar, pues reggaetón, ¿vale? Cada uno con sus cascos, pero en el mismo objetivo, y se divierten, pues ambos igual. La carta de nueve de espadas no tiene por qué ser una energía de ansiedad, desajustes alimenticios, puede que sea por tu estilo de vida, que no duermes, o que te quedas así despierto hasta altas horas, o a lo mejor llegando al fin de, pues mira, oye, que te quedas ahí, pues hasta la madrugada, pues viendo la tele, de fiesta, lo que sea, pero que es una energía que te está diciendo que cuidado con la mente, que muchas veces con esta energía que empiezas tú así pensando en una situación, pero que la mente, pues se empieza a enredar, y de repente aparecen cosas que antes no estaban, ¿vale? Porque es que te la lía, pero bien, una carta, pues que habla de eso, en fin, signo de Leo. Duerme bien, descansa mejor, hace ejercicios antes de irte a la cama, que para algunos a lo mejor sí que es una necesidad de descansar. Disculpa la voz, que estoy resfriada, de hecho, por eso no subí vídeos estos dos últimos días, que tenía una tos terrible. Y bueno, vamos allá, sigamos. Leo, con la energía del paje de oros y la energía de oros de aires y el rey de copas, yo estoy viendo aquí unas energías muy buenas, pero, a ver, hay gente, yo por lo que estoy viendo, puede haber alguien muy bueno en tu vida, pero vamos a decir como que tienen la necesidad esta de que me hagas mucho caso cuando hablo. Te vengo a aportar una idea, porque se está viendo como una persona esta a lo mejor quiere aportar ideas y tal, pero me duele, me ofende, vamos a decirlo, que no me gusta, que no hagas caso a mis ideas. Y bueno, las ideas están, con el fin, pues, de barajarlas y tal, pero aquí hay alguien como que se pone un poquito dramático. En fin, Leo, vamos a ver ahora tu sigilo aquí, angelical de este mes. Y como siempre, Leo, en el caso de que no hayas activado nunca ningún sigilo, y te apetece hacerlo ahora porque, la verdad, los sigilos angelicales son una maravilla, me lo dices abajo y te dejo la explicación de cómo se hace de manera correcta. Vamos allá, Leo, qué sigilo que ángel, arcángel, te va a quedar como ayuda durante este mes, o durante el tiempo que tú quieras, como si quieres dejarlo activo cuatro meses, da igual, ¿vale? Vamos allá, uy, no sale tu sigilo. No, es que no quieras ayudarte, es como, ahí está, había que barajar más. Vamos allá, ah, carisma. Mira, mira qué sigilo y mira qué metatron, ¿eh? Que se hizo muy rápido todo esto, pero es un pedazo sigilo y mucha fuerza, y te ha quedado la carta de carisma, carisma que ya te ha quedado ahí con la energía de la creatividad, signo de Leo y tal. Aquí hay una energía bastante buena de metatron, que te está ayudando durante el mes de febrero, o durante, como te he dicho, el tiempo que tú quieras, si tú quieres dejarlo activo, que estás viendo que te sirve, que te ayuda, que te aporta, y dices, pues quiero más, ¿vale? Un tiempecito más, pues déjalo activo el tiempo que tú veas, pues que te conviene. Antes de que se me olvide, el signo de Leo es un sigilo que tiene que ver con el chakra corazón, ¿vale? Que justamente es el chakra que representa el signo de Leo, y mientras tú estás activando este sigilo, llevas tu atención a tu chakra corazón y cantas HHA, ¿vale? Estás meditando, rezando o lo que sea que estés haciendo con su sigilo, pues claramente cada uno lo va a activar según su religión o creencias o lo que haga. Es HHA, ¿vale? Es ese canto de este sigilo. Del carisma, bueno, se sabe, ¿no? Se sabe que Leo es un signo con mucho carisma, con mucho de todo, este brillo y tal, y lo vas a tener y lo vas a ver. Pero que también es un sigilo que tiene que ver mucho con la generosidad. También se sabe que el signo de Leo en general es un signo muy generoso, muy noble y tal. Pero aquí ya estamos hablando de la claridad, del significado correcto de lo que es la generosidad, ¿vale? Una cosa que yo tenga la generosidad de esta, pues a la hora de dar, de recibir, porque también hay que recibir con mucha generosidad. No solo pues, no es el dar y ya está, el estar, el aportar, el que yo sea bueno conmigo mismo, con mucha generosidad, ¿vale? No privarme de una vida pues sana, equilibrada. No sé si me explico, porque muchas veces la vida te está dando mucho, pero por creencias o por lo que sea, uno no recibe y dice, no, 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 ya está, yo no quiero meterme en esa situación porque tengo recuerdos negativos y no quiero revivirlos en esa situación cuando a lo mejor lo que te está dando tú es algo bueno, no, únicamente bueno. Es una carta que tiene que ver también de una manera muy espiritual con lo que es, vamos a decir, esa edad, recibir carisma, el bienestar, la abundancia a la hora de vivir, la felicidad, el conectar con todo de manera muy grande porque la energía de Metatron, como digo, cada uno pues ve las cosas como las ve, yo lo veo como esa energía de ese ángel, arcángel que viene a enseñarte algo, enseñarte o ayudarte a ver algo, ¿vale? Es una energía muy fuerte, es una energía súper guau, dejarte ver hasta incluso cuando tú estás en una situación difícil que no sabes cómo arreglarla y viene esta energía divina a enseñarte, enseñarte, ya sea pues mediante una revelación, que no siempre es así, ¿vale? Mediante una persona, mediante una situación, mediante un abrir de ojos. Créeme que tú aquí vas a tener un abrir de ojos hacia una realidad nueva, hacia una vida nueva, pero lo más bonito de todo esto es que se está dando con total armonía, o al menos sin esos conflictos o sin lo que es la torre y tal, y si en el caso de que sí haya cierto caos, con esta energía todo va a ser mucho más armonioso, ¿vale? Leo, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao. Gracias.